¿En qué consiste el requerimiento que han presentado esta mañana? Sí, tengan todos muy buenos días. Este día se está presentando una imposición de medidas referente a un grupo conformado por agentes policiales principalmente, quienes los lideraban, ¿verdad?, juntos con personas de la sociedad civil, quienes perpetraban hechos de sicariato y de exterminio de agentes vinculadas a las pandillas o miembros de esas estructuras. ¿Cuántos homicidios? Dentro de la investigación que se está presentando este día hay cuatro hechos de homicidios con cinco víctimas. Se tiene una proposición también para el delito de homicidio agravado. Pero ellos cobraban. ¿Cómo operaban? En los casos de exterminio bastaba con ubicar a una víctima y tener indicios de que pertenecían a estructuras criminales para poder quitarle la vida. En los casos de sicariato era gente, ya sea de la sociedad civil, que los contactaban y tenían conocimiento de cómo funcionaban ellos y efectivamente les daban cantidades de dinero para matar a una persona que ya no necesariamente tenía que ser miembro de una estructura criminal. Ya era por el pago que recibían que mataban a esta persona. ¿Cuántos casos de sicariato y cuánto cobraban? En esta investigación se tienen indicios por lo menos en dos de los casos y pues no había como montos fijos que se haya por lo menos determinado dentro de la investigación sino que era una negociación pues entre los líderes de estos grupos con la persona que encargaba el homicidio. ¿Van alrededor de unos mil dólares? Sí, como le repito, ¿verdad? No se tienen dentro de la investigación hasta este momento montos ya determinados que hayan pagado por estos homicidios. Michael, ¿cuántos policías son los que están acusados y hay cuántos capturados y provocados? Como les manifestaba, dentro de este caso pues son 10 personas vinculadas a la estructura obviamente el grupo es más grande pero se han logrado individualizarse tienen 10 personas 5 son miembros de la corporación policial y 5 son personas de la sociedad civil dentro de ellos se han capturado 4 el día jueves tenían 2 personas que se han intimado en los lugares donde guardaban ya detención y se tienen 4 personas pendientes de capturar ¿No hay militares entonces en este caso? En este caso no hay personas vinculadas a la institución ¿Y ellos dónde cometieron? Este grupo principalmente cometía los hechos en jurisdicciones del departamento de La Paz no obstante, si había casos donde era necesario desplazarse pues lo hacían en la presente investigación se tiene un hecho que fue en Sonsonate anduvieron también en casos de proposiciones buscando víctimas en el departamento de La Libertad también ¿Ustedes qué solicitan esta mañana? Se está solicitando para 9 de los 10 imputados la detención, la medida más gravosa la detención provisional y se está pidiendo la imposición de medidas sustitutivas a la detención para uno de los procesados que se lleva por el delito de encubrimiento ¿Es policía ese por el de las medidas? No, esta persona es de la sociedad civil ¿Y por qué se pide medidas para él? Es por el delito que se le está imputando pues no es un delito considerado por la ley grave en base a la penalidad que tiene Entonces en la investigación se podría determinar tal vez los montos que ellos cobraban que se hablaba del sicariato Sí, es lo que se espera pues a partir de judicializar este caso que una vez abierta la etapa de instrucción se seguirán realizando las diligencias pendientes a fin de fortalecer el caso y poder profundizar en cuanto a esta situación ¿De qué unidad es? Gracias Muchas gracias Especializada en antipandillas y delitos de homicidio Gracias